Incluso algunos norteamericanos, ¿no? Ahora, Paquiao es senador de este país. Ni más ni menos. Ya retirado del mundo del boxeo, eso pensamos. Mientras que, Don Inietes, por ejemplo, quien encabeza esta función, está, me parece, todavía gozando de los últimos halos de la plenitud. Sí, señor. Vámonos a la primera de esta noche, la marquesina. De Box Azteca, Milán Melindo contra Maximino Flores. Una pelea que nos puede ofrecer grandes emociones. Melindo en casa con su gente, con su público, con las ganas de celebrar una gran función de boxeo. 19 victorias, 2 derrotas, 13 por la vía del knockout. Donde están presentando al mexicano, Maximino Flores. Ahí está el aplauso para el mexicano. Y ahora, la presentación para el local. El ala Boxing Gym. Él ganó el 114 lbs. El record de la lucha, 33 ganas, 2 ganas, 12 ganas por la vía del knockout. Dos derrotas, 12 ganadas por la vía del knockout. El oriental filipino, el metódico, así presentaron a Milán Melindo. Un hombre que recibe el aplauso del público. Ahí están los jueces. Greg Ortega, César Gamboa y Dan Nietes. ¿Dan Nietes? Bueno, ¿cómo fue? Sí, sí, sí. Me parece que es el padre de Don Nietes. Que fuera campeona ya en los años 80's. El referee Silvestre avanza. Todo listo para una gran función de boxeo desde Filipinas. ¡Manta ventaja le saquen la estatura, Joaquín! Impresionante la estatura del mexicano sobre el metódico Milán Melindo. No sé si esto sea tan bueno o tan malo. Fíjate que Flores es un peleador muy aguerrido. Es un peleador que fue pegado en los murillos. Lo que queremos ver es qué tanto le va a complicar a un tipo que ya tuvo una oportunidad mundialista y que perdió ni más ni menos que un año, Cayo Estrada. Esta no es pelea de campeonato del mundo. Está pactada solamente 10 episodios en el peso, Mini Mosca. Lo de Max Flores me impresiona. Tener con este peso esta estatura es impresionante. Primera, primera llamada, primer round. Aquí estamos arrancando. El filipino empieza a lanzar su guardia de la izquierda. Melindo, el metódico, contra Max Flores. Melindo de negro, de azul y negro. Está el de Ensenada, Baja California, el mexicano Max Flores. También ensayando la mano de la izquierda. Mucho más fuerte, más poderoso en su musculatura por evidentes razones. El chaparrito que aquí conecta a la boca del estómago de Flores. El primer aviso fue importante. No hay round de estudio, Joaquín, Gerardo. Pero esto se está llevando a cabo de manera trepidante. Y otra vez le metió el gancho a la boca del estómago. Sí, sí, sí. Ya empezó a buscar Melindo por dónde quitarle piernas al de Ensenada. Pero Flores, la verdad, es un peleador. Así como decías, Paco, se ve flaquito, se ve muy esbelto. Pero es muy aguerrido. Soporta castigo de bastante buen calibre. Y no se va a doblar a la primera de cambio. Melindo no se caracteriza por la dinamita en los puños. Así que apenas, apenas están los primeros escarceos. Exactamente. Y otra vez el de Ensenada, Baja California, tratando de hacer por su causa. Sin embargo, se mete tímidamente con esa mano de la izquierda. Yendo hacia el frente. La gente de verdad es que está encendida en este coliseo maravilloso. La parte que está habilitada para el público, está completamente llena. Evidentemente, en la toma abierta se ve una zona donde no hay público, pero es donde están la zona de backstage y las pantallas. Justo allá atrás. Así es, así es. Y de este lado, Melindo, ¿por qué le dicen el metódico, Joaquín? Porque no acostumbra a bloquear a los rivales de un solo golpe, sino que acostumbra justamente ir golpeando metódicamente al cuerpo, a quitarle las piernas y al final acabar por abrumarnos de golpes en los últimos dos o tres rounds del pleito. Y el metódico así en español, ¿eh? Sí, señor. Tal cual incluso lo muestra en un costado de su calzoncillo, del lado izquierdo, ahorita lo vamos a ver. Y se vale el comercial. Milán Melindo solamente tiene dos derrotas. Las dos derrotas han sido antemexicanas. También Flores solamente tiene dos derrotas. No tiene un mal récord. Maximino Flores. El de Baja California. Saludos a toda la gente que nos ve en esa zona de México, del otro lado de la frontera, del otro lado de San Isidro, California, allá en Tijuana, un poco más abajo en Senada. También, por supuesto, a quienes nos ven del otro lado de Caléxico, Mexicali, en fin, esta señal que traspasa fronteras. Nosotros estamos en directo para todos los Estados Unidos de América, desde Filipinas. Vámonos. Buena mano de la izquierda. Una mano abierta perfectamente. No fue el jab normal. Otra vez el volado de mano de la izquierda. Lo está enseñando en dos ocasiones. Empezando a enseñar el repertorio que tiene bastante bueno este filipino metódico, Milán Melindo. La reacción por parte del mexicano. Ya sonó. Ya sonó la campana. No se escuchó, pero ya había sonado la campana. Hacemos una pausa y regresamos. Es voz azteca desde Filipinas. Estamos de regreso observando los mejores momentos, los mejores golpes entre Milán Melindo y también el mexicano Maximino Flores. Joaquín, hubo un momento, sobre todo al final del primer episodio, en donde le metieron la mano ahí al mexicano. Sí, sí, sí. Y hubo una confusión también porque, como decía bien Paco, no se escuchó. No se escuchó la campana. De hecho, hay protestas por parte de la esquina de este muchacho Melindo. Sin embargo, el primer round se lo anota para su causa el peleador local. 10 puntos a 9. Melindo hace valer su mayor experiencia y, sobre todo, su mayor calibre de oposición. Vamos a ver si Max Flores despierta en este segundo round. Pues bueno, ahí está Max, el de Ensenada, Baja California, empezando. El segundo round, buscando las zonas blandas, pegándole abajo, ¿no?, al filipino, empezando pues a mermar las condiciones físicas que tiene este poderoso asiático que mete muy bien ahí el cruzado con la derecha. Trata de responder el mexicano. Busca ahora el upper. Vea nada más cómo metió el cuerpo. Encuentra ahora sí el botón del mexicano. Afortunadamente no llevaba potencia ese envío de Milán Melindo, pero tiene que tener mucho cuidado, mucha atención el de Ensenada, Joaquín, porque si no lo pueden pescar y se acabó esto. Así es, y además hay una desventaja que tiene por ahí Max Flores, la frente, al estar a rape, se le abre con alguna facilidad a la hora de un cabezazo, a la hora de un buen golpe. Me parece, Gerardo Corríguez, estoy mal, que ya también está muy cerca de partirse por ahí el puente de la nariz de Melindo. Se le veía muy lastimado. Sí, 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 el tema de los cabezazos que viene ahora ahí conecta con izquierda, mete muy bien ese ganchito el mexicano ahora abajo, excelente, debe llevar quizá más potencia el puño del de Ensenada porque solamente así podrá hacer algo en el combate, en la pelea, está de visita otra vez ahí en con tronazo de cabezas, Joaquín. Sí, sí, Melindo tiene la costumbre de entrar y a la hora del intercambio de cuero se agacha demasiado y su estatura es muy corta, entonces esto muchas veces va a provocar cabezazos accidentales. Lo que me gusta hasta el momento por parte de Flores es que no se está achicando, que no se está, valga la expresión, arrugando ante un peleador que lo supera en experiencia, sobre todo en experiencia de corte internacional y además peleando en casa. Y señor, muy metódico este segundo episodio mismo ocurrió en el primer asalto, los dos hasta ahora pues se han cuidado, no han, pues no se han soltado en todo lo que traen, en todo lo que nos pueden mostrar y ahora avienta el cuerpo el mexicano ahí buscando con la mano derecha llegar con potencia a Milán Melindo que ven ustedes como corto, corto, pero va hacia adelante ahí el filipino bien, mete la izquierda el mexicano, se está terminando este segundo episodio a punto de sonar la campana, se encuentran otra vez ahí cuerpo a cuerpo, muy bien ahí, enfrascándose en la batalla, cuidado con las cabezas, suena la campana y nosotros regresamos. Golpes, golpes del segundo episodio y efectivamente el mexicano empezó a soltar las manos, haciendo estragos en la nariz, particularizando cuando aquí también se llevó este zurdazo tremendo, observamos lo que hace Maximino Flores, el de Ensenada y el cabezazo al final. Hay un relajo, déjeme comentarle que hay un relajo, ahí está el golpe, ya un corte sobre la ceja derecha, hay un relajo en la arena, no se escucha la campana, los jueces están protestando, las esquinas están protestando, los promotores tuvieron que subir y además no sé si se fijaron, pero entre el primero y el segundo round cambiaron la lona, cambiaron la lona y esto, esto significó que, 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 que el descanso no fuera de un minuto, sino fuera como de diez. Uy, no, pues eso también. Nosotros no lo percibimos a través de la televisión, pero los boxeadores se enfriaron, en fin, un relajo realmente, esperemos que en el desarrollo de la pelea esto no vaya a incidir, tercer capítulo, aquí estamos arrancando con la mano de la izquierda, bien, el mexicano Flores, que sí es momento de escuchar la tarjeta del especialista del boxeo, Joaquín Ibarra. Con gusto, Paco, pues le vino bien entonces esta pausa inesperada a Max Flores, porque castigó muy bien, como lo sigue haciendo a dos manos a su rival, diez nueve, se apunta al segundo round del de Ensenada. Exactamente, los dos están ya cortados, ahí está la tarjeta del especialista del boxeo, Flores diez, Melindo nueve, están sangrando los dos del puente de la nariz, Melindo, de la ceja derecha, el mexicano trabajó la esquina, cuidado con los cabezazos. El referí le pide al encenadense que se ponga a boxear, que no meta la cabeza y es que de repente arremete como Toro de Miura. Allá está, flaquito, flaquito, pero correoso, Maximinio Flores, un saludo a la gente en todo el país, particularmente se reportan a través del Twitter desde Chicago, Illinois. Otra vez el abrazo y otra vez el referí pidiendo que no haya. Medio cargado por un lado el referí, ¿no? Son ideas mías, medio cargado. Me parece que es hasta cierto punto normal, ¿no? Sí, sí, pero... O sea, el referí es filipino. Pero vaya, van dos veces que hace pausa en las acciones cuando está metiendo sus mejores golpes, Flores. Sí, con el pretexto de que no puede venir el crunch. Ahí es lo que está señalando el tercero sobre la superficie. De repente medio arrebatado, medio desgarbado el movimiento que hace el mexicano, sin embargo los golpes duelen igual, Joaquín. Sí, claro. Nunca ha sido un peleador de mucha técnica. Ámalo, ahora ya se le soltó el adhesivo y la agujeta a Milán Melindo. Pero vamos, Flores es un tipo que lo que no me agrada de él es que se desespera a la hora de que lo amonestan o que le dan un cabezazo. Se enoja, se calienta y deja de pensar en su accionar técnicamente y se tira realmente al abordaje. Ahí ya van dos veces que lo recomienda el referí por cabezazo. Ojalá no le quiten un punto. El hillo de sangre que corre de la ceja derecha del mexicano ya es escandalosa. Lo mismo que también del puente de la nariz y es que el contacto con las cabezas ha estado a la orden del día. Lo del mexicano no fue golpe, lo del mexicano fue un cabezazo que él mismo provoca incluso. Ese es el error de Flores cuando viene el intercambio de golpes en la parte final del tercer capítulo. Hay que recordar que se tiene que reponer el tiempo que utilizó la esquina para sujetar el guante derecho del metódico Milán Melindo. Mano de la izquierda se agacha demasiado, intenta el volado, después con la mano derecha tampoco conecta como quisiera, plenitud. Se agacha y termina el tercer capítulo. Estamos observando los mejores momentos del round anterior en donde el mexicano tuvo ahí algunas complicaciones, logró también meter los guantes, pero está con este Milán Melindo. Aquí ven ustedes cómo lo rebotan hacia atrás, Joaquín. Se distrajo, creo yo. Perdió un poco la brújula, Max Flores, con las advertencias del referee por los cabezazos. Y ahí es donde Melindo sacó a relucir el colmillo. Le disparó muy rápidas y muy certeras combinaciones y le arrebata el asalto. 10-9, el filipino se apunta al round 3. Bueno, pues arrancamos entonces este cuarto episodio. Hoy al final del tercero ya vi como que medio cansado ahí al mexicano. Ya no levantaba los brazos, Joaquín, le costaba mucho trabajo cuando estaba casi, casi cuerpo a cuerpo con Melindo. Pero el tipo no deja de ir para adelante. Mira, es el estilo así arrebatado, rústico, si queremos, por parte de Max Flores. Pero sigue golpeando, golpeando y castigando también en la zona dañada, particularmente el puente de la nariz de Melindo. No quiero ser nacionalista, pero puede dar lugar a una detención por la cortada. Y si es así, la victoria va a ser por knockout técnico para el México. La llamada de atención por el guante para Milán Melindo. Y después ahí el mexicano muy bien con la derecha abajo en el costado. Antes había conectado a Milán Melindo arriba, al filipino, muy bien por Flores. Arrebatado, atrevido, valiente. No es fácil ir a pelear a ese lugar, allá hacia Filipinas. Así es. Entonces, bueno, hay que tenerle mucha confianza. Mete muy bien ahí el recto con izquierda. Milán Melindo y la gente se lo festeja. Todo está a favor ahora de este de pantaloncillo, color negro. Atrás ya vemos cómo dice Melindo. Todo mundo está con él. Pero el de México no tiene ningún temor y él va por él. Él va a lo que tiene que ir. Para Max Flores sería el triunfo más valioso de toda su carrera. Está enfrentando a uno de los 10 clasificados, uno de los 10 mejores, casi los 4 organismos en la edición de los Moscas. No es poca cosa. El triunfo de Flores realmente sería apoteótico para él. Pero claro, primero tiene que conseguirlo. Hay momentos en donde llegan y se fajan los dos ahí con los golpes poderosos. Reventado ahí el tabique de Milán Melindo. Oye, Melindo está pegando a la hora que el referee entra. Ahí sí, ya no me está gustando esto. Melindo ya van dos cabezazos secos en este round. El referee entra a separar y Melindo golpea con el referee está adentro. Entró el upper con derecha del filipino. Ahí en pleno rostro del mexicano Flores. Max debe tener mucho cuidado. Aguas con ese contacto. Otra vez ahora la izquierda entra y lo llevan ahí a la esquina. Tiene que aprovechar ese momento el mexicano Max Flores. Está cansado. Además la temperatura, Joaquín, la humedad ha de ser brutal. El calor es una barbaridad y encima de eso el combate encimista que hace por momentos Melindo recargando el cuerpo sobre Max Flores. Y ojo, entramos también con la cabeza. El filipino no sería la primera vez que uno de sus pleitos termina de manera accidentada por los cabezazos que da. Por lo menos 30 grados centígrados suena la campana. Nosotros ya volvemos. Aquí vamos a ver los mejores golpes. Como si va en banda por completo después de ese amago de cabezazo. Viene el bending, después lo conecta con ese uppercut de mano derecha. Y Maximino Flores pues estaba llevando un par de buenos golpes. Ya el tajo sobre la ceja o a un costado de la ceja derecha. Ni siquiera es en las cejas. Es más abierto. Lo cual nos deja claro que fue un cabezazo. Efectivamente el tener el cabello a rape hace que los golpes sean mucho más visibles en la cabeza de Max Flores. Melindo de negro, Flores en azul marino. Aquí se va en banda, buen trabajo de la cintura. Y vamos a apreciar la tarjeta del especialista del boxeo. Con gusto Paco, 10 puntos a 9. Max Flores retoma un poco la iniciativa del pleito. Y a pesar de haber recibido muy buenas manos de Melindo, él también se dio vuelo conectando con solidez. Ahí está el tabique de Milán Melindo que es el mejor testigo de que Max Flores retomó la batuta del combate. Exactamente, totalmente. El metódico tiene 28 años de edad. Nació el 29 de febrero. Imagínate nacer un 29 de febrero. Este muchacho nació el 29 de febrero del 88. Debutó el 5 de septiembre del 2005. El metódico que va al frente. Nunca ha sido derrotado por knockout. Las dos derrotas que tiene han sido por la vía larga. O sea que nadie lo ha podido tirar para ganarle una batalla. Lo han tirado, pero él ha regresado para vencer. Esa es la encomienda. Vamos a ver si hoy Max Flores puede hacerlo. Sería maravilloso. 28 años de edad para un deportista. Sea el deporte que sea, es la plenitud. Es estar en el pico más alto de tus capacidades físicas. Aquí se recarga. Sí lo veo muy cansado. ¿Qué habrá pasado después de ese receso tan largo entre el primero y el segundo round? Me parece que se vació el filipino. No creo que sea estrategia estar aguantando demasiado las manos. Sí, y además no presentando pleitos, sino que solamente se va buscando contragolpear, pero muy esporádicamente, Paco. Y Flores, la verdad, sí está capitalizando. No serán los golpes más sólidos, pero sí está conectando. Ahí se desquitó Melindo por fin. Sí, Melindo soltó a Mar. Me decías, Gerardo Melino, 84 grados la temperatura. No, hermanidad, ¿no? Pues no es tanto, ¿no? Vete a Arizona, están en 110. Ahí te encargo. Wow. En Houston, con toda la humedad, imagínate, y están cerca de los 92. Entonces, pues sí, no, es una barbaridad porque aparte en un espacio cerrado se va acabando el oxígeno. Eso sí, empieza a sangrar otra vez de manera escandalosa el puente de la nariz. Llevan al médico, ¿no? Sí, 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 van a pedir que venga la asistencia médica para revisar porque además... Pero llevan al de México. Sí. Doctor, doctor. Yo lo que estaba apreciando, estaba apreciando el corte tan fuerte que está en el puente de la nariz de Melindo. Y el señor Réferi viene a ver la ceja y ni siquiera es en la ceja, está muy arriba. Y sí, está fuera de la ceja. Fuera de la ceja, a un costado. Yo creo que tan escandalosa uno como otro, el doctor dice que no hay problema. Vamos a continuar con este quinto capítulo y a reponer cerca de 15 o 20 segundos que se perdieron por la revisión médica. Agacha a Flores. Este difícil arte de los puños. Me parece que el Réferi lo hizo casi para permitirle un respiro, ¿ah? Sí, señor. A Melindo, ¿eh? Totalmente. Estas triquiñuelas que a veces suelen suceder y que favorecen al local. Y Melindo sale recargado. Claro. Agarró aire, la presión era para el otro. Y termina el quinto capítulo con un Melindo echado al frente. Un enemigo y un traidor. Bueno, pues vaya cosas que luego observamos en el boxeo increíble. La verdad estaba haciendo un muy buen trabajo, Max, y resulta que... A ver, aguántenme, tiene sangre, pero no Melindo. O sea, ve a ver si tú te dices algo, el doctor. Pero, por favor, incluso voltea sospechosamente el Réferi hacia la esquina neutral. No, 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 no entiendo. Yo, la verdad, sinceramente pienso que fue un ardid del tercero en el cuadrilátero. La revisión, en todo caso, procedía al tabique de Milán Melindo, que está muy dañado. Le dan toda la oportunidad de reponerse. Y, obviamente, con esta breve pausa, Melindo le arrebata el round a Max Flores. 10 puntos a 9. Insisto, el señor Flores se tiene que poner las pilas porque tiene dos enemigos arriba del ring. Porque, además, cerró categórico Milán Melindo el round anterior, el quinto. Le dieron chance, sí, de respirar, de tomarse ahí un tanque de oxígeno y arremeter contra el mexicano. Así que este es el sexto episodio. Bueno, pues, venga, ¿no? Venga, Max. Es importante que guarde calma, que esté tranquilo, que la estrategia esté bien delimitada, Joaquín, para evitar cualquier error ya a partir de ahora, ¿no? ¿Sabes qué, Gerardo? Que tiene que pegar mucho más abajo. Max Flores está concentrando demasiado el castigo al rostro, al plexus, pero tiene que golpear al hígado, tiene que quitarle pierna. Mira, Melindo ahí ya hasta como casi prácticamente corriendo, escapando de la zona de fuego. Y le pega abajo, creo que van a incrementarse notoriamente las posibilidades de triunfo por el mexicano. Y bueno, esto hace también que ven ustedes el rostro de Max, ¿no? Cuando llama la atención el referee. Está ahí, está sobre, sobre, ¿no? Milán Melindo y llegan y, a ver, aguas, ¿no? Ay, 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 bueno. Bueno, pues, con esto también tiene que pelear, claro, exactamente, contra esto también tiene que pelear ahí el mexicano Flores, buscando ahí... Deja Flores, Gerardo, perdón que te interrumpa. Ojalá que alguien le avise al Rayito García en el vestidor que estas cosas están ocurriendo, ¿eh? Claro, claro. Porque el Rayito sí va por título, ¿no? Sí, señor. Y aquí está soltando el jab con la izquierda y después busca arriba con la derecha, cantarle ahí muy bien en el rostro a Milán Melindo, ¿sí, Joaquín? Esa nariz, por favor, ese puente nasal está destruido por completo y no ha habido una sola revisión por parte del médico en la esquina de Milán Melindo. Caramba, yo creo, pero eso sí, estaban muy preocupados por el arco superciliar del mexicano, ¿no? Y ahora le mete un upper bien ahí, bien dado Milán Melindo con la derecha, lo repite, pero ahora se quita muy bien el mexicano, lo tiene entre las cuerdas Max Flores, tiene que aprovechar ahí, vean, sí, lo que decía Joaquín. Buscar pegarle abajo, no es importante, quitarle fuerza a las piernas, al cuerpo, eso es fundamental. Y viene muy bien ahí arriba, combinación poderosa del mexicano, izquierda y derecha, excelente después el cruzado con la derecha, trata de compensar un poco el filipino, pero está Merced ahora sí del mexicano, tiene que aprovecharlo, eso muy bien el del Senada, Joaquín. Es que el del Senada nos da la impresión por momentos que el calor lo está haciendo desfallecer. Sin embargo, una voluntad inquebrantable y acaba de conectar durísimo en la mandíbula Melindo. Está cerrando muy bien este sexto episodio, no se sale de las cuerdas el filipino, ahí lo tiene el mexicano, se mueve, mueve la cintura y también los brazos. Max Flores, pausa, regresamos. Vamos a revisar los mejores golpes y le pido un favor, observe la bola que se le ha hecho en el puente de la nariz, o sea, más allá del corte, esa nariz está absolutamente fracturada, fragmentada, está literalmente partida, bloqueada, deshecha, por parte de Don, quiero decir, del metódico Melindo, lo cual indica que debe tener unos problemas terribles para respirar, quizás por eso se cansó. Sí, señor, quizás por eso ya también está jalando demasiado el aire por la boca y eso ha afectado su rendimiento. Mi aplauso y mi reconocimiento para Max Flores, porque en este último round, a pesar de estos factores extras que ha sido por parte del referee, Max Flores no ha perdido la cabeza, él va adelante, va minando al rival y le ganó el round de punta a punta, el de Ensenada se apunta 10-9. Ahí estamos viendo a Melindo y revisamos con mucho gusto la tarjeta del especialista del boxeo, aquí está Joaquín, más pareja no puede estar. No, no, de verdad que para cualquier lado se puede ir, ojalá, ojalá que el de México salga con la mano en alto, digo, eso lo dice uno más que nada como aficionado, pero vaya, Melindo, Melindo no es ningún plan. Eso lo dice uno más que nada con el corazón, pero como profesionales de este deporte estamos disfrutando. ¡Uy, otro cabezazo durísimo! Le reventó todo el arco cigomático izquierdo, un cabezazo terrible de Max Flores. Es que yo creo que el mexicano sí se equivoca, aquí, dejando la camiseta a un lado, el mexicano se equivoca. Paco, el derechazo con el que le parte la ceja. A ver, vamos a ver la repetición. Yo creo que es con la cabeza que le revienta, con la cabeza lo revienta. Ya veo la repetición, yo aprecio un derechazo durísimo, y es un tajo de cerca de 6 centímetros, y ¿cómo se llama? Muy profundo. Está fuera de la ceja, no alcanza la ceja. Sí, sí, igual que el mexicano. Mira, aquí lo vamos a ver. ¿Cómo? ¿Cómo el hombre? Ahí está el cabezazo. Es terrible. Se equivoca, se equivoca Max Flores, se equivoca Max Flores, lo habíamos visto. Pero, además, por la profundidad y lo largo del cabezazo, no podía ser un golpe. O sea, un golpe no... La van a parar. Por supuesto que la tienen que parar. La van a parar. Esto ya es inhumano. Sí. Qué lástima, porque la verdad, Paco, con todo respeto, yo no creo que haya sido mala leche por parte de Max. Y tengo mis dudas. Mira, mira cómo vienen los dos. Tengo mis dudas, tengo mis dudas, Joaquín. Es demasiado arrebatado. No, tengo mis dudas. No, es que, ¿sabes qué? Yo creo que no se da cuenta en dónde está la cabeza, porque tiene la mirada abajo. Gerardo, tampoco pequemos, tampoco pequemos de inocentes. Ahora, terrible lo del referee, que además ni guantes trae. O sea, no puede ser. El referee le tocó el rostro ensangrentado. No, ya no. Sí, no va. Ahora tendremos que revisar las tarjetas, es lo que dice el reglamento. ¿Quién sanciona la batalla? La Federación Internacional, me parece, ¿verdad? Hasta donde yo tengo entendido, aquí la autoridad es la Comisión de Filipinas, pero... ¿Pero qué organismo sanciona? La OMB, me recuerdo. Entonces tendremos que ir, si es con las reglas de la OMBAT, sí tendremos que ir a las tarjetas. Ahora, no hay ese momento en donde Milán Melindo también echa la cabeza adelante. No alcanzamos a apreciarlo ahora. Vamos a escuchar las tarjetas. Ladies and gentlemen, referee there, Abahainza, waves off the bout due to a headbutt and a cut, and he determined that Melindo can no longer continue. Melinda ha tomado la determinación de asistir a las tarjetas por el corte que ha sufrido en el rostro Melindo, y eso es lo que dice el presentador. 67, 66, 66, 66, 66, 66, 65 las tarjetas. Y le da la victoria al filipino, lo cual no nos sorprende, o al menos a mí no nos sorprende, Joaquín. No, no, la pelea, insistimos, iba muy cerrada, podía ser para cualquiera de los dos, pero la localía pesa, y ni hablar, ni hablar de una derrota amarga para Max Flores, una cuestión yo aprecio como accidental. Regresándome dices, ¿cómo tenías la tarjeta? A ver si coincidiste con alguno de los jueces. Regresamos, vamos a la pausa y volvemos. La batalla, cuidado, con las cabezas, suena la campana, y nosotros regresamos. Tres golpes del segundo episodio, y efectivamente el mexicano empezó a soltar las manos, haciendo estragos en la nariz, particularizando, cuando aquí también se llevó este zurdazo tremendo. observamos lo que hace Maximino Flores, el de Ensenada, y el cabezazo al final. Hay un relajo, déjenme comentarle que hay un relajo, ahí está el golpe, ya un corte sobre la ceja derecha, hay un relajo en la arena, no se escucha la campana, los jueces están protestando, las esquinas están protestando, los promotores tuvieron que subir, y además no sé si se fijaron, pero entre el primero y el segundo round, cambiaron la lona. Ah, sí, ah, caramba. Cambiaron la lona, y esto, esto significó que, 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 que el descanso no fuera de un minuto, sino fuera como de diez. Uy, no, pues eso también. Nosotros lo percibimos a través de la televisión, pero los boxeadores se enfriaron, en fin, un relajo realmente, esperemos que en el desarrollo de la pelea esto no vaya a incidir. Tercer capítulo, aquí estamos arrancando con la mano de la izquierda, bien, el mexicano Flores, y es momento de escuchar la tarjeta del especialista del boxeo, Joaquín Ibarra. Con gusto, Paco, pues le vino bien, entonces, esta pausa inesperada a Max Flores, porque castigó muy bien, como lo sigue haciendo a dos manos a su rival, diez nueve, se apunta al segundo round del de Ensenada. Exactamente, los dos están ya cortados, ahí está la tarjeta del especialista del boxeo, Flores, diez, Melindo, nueve, están sangrando los dos del puente de la nariz, Melindo, de la ceja derecha, el mexicano trabajó la esquina, cuidado con los cabezazos. El referí le pide al encenadense que se ponga a boxear, que no meta la cabeza, y es que de repente arremete como Toro de Miura. Allá está, flaquito, flaquito, pero correoso, Maximino Flores, un saludo a la gente en todo el país, particularmente se reportan a través del Twitter desde Chicago, Illinois. Otra vez el abrazo y otra vez el referí, pidiendo que no haya... Medio cargado por un lado el referí, no, son ideas mías, medio cargado. Me parece que es hasta cierto punto normal, ¿no? Sí, sí, pero... O sea, el referí es filipino. Pero vaya, van dos veces que hace pausa en las acciones cuando está metiendo sus mejores golpes, Flores. Sí, con el pretexto de que no puede venir el crunch. Ahí es lo que está señalando el tercero sobre la superficie. De repente medio arrebatado, medio desgarbado el movimiento que hace el mexicano, sin embargo los golpes duelen igual, Joaquín. Sí, claro, nunca ha sido un peleador de mucha técnica. Ámalo, ahora ya se le soltó el adhesivo y la agujeta. Sí. Llamo el lindo, pero vamos, Flores es un tipo que lo que no me agrada de él es que se desespera a la hora de que lo amonestan o que le dan un cabezazo. Se enoja, se calienta y deja de pensar en su accionar técnicamente y se tira realmente al abordaje. Ahí ya van dos veces que lo recomienda el referí por cabezazo, ojalá no le quiten un punto. El hillo de sangre que corre de la ceja derecha del mexicano ya es escandalosa. Lo mismo que también del puente de la nariz y es que el contacto con las cabezas ha estado a la orden del día. Lo del mexicano no fue golpe, lo del mexicano fue un cabezazo que él mismo provoca incluso. Ese es el error de Flores cuando viene el intercambio de golpes en la parte final del tercer capítulo. Hay que recordar que se tiene que reponer el tiempo que utilizó la esquina para sujetar el guante derecho del metódico Milán Melindo. Mano de la izquierda se agacha demasiado, intenta el volado, después con la mano derecha tampoco conecta como quisiera plenitud. Se agacha y termina el tercer capítulo. Estamos observando los mejores momentos del round anterior en donde el mexicano tuvo ahí algunas complicaciones, logró también meter los guantes, pero está con este Milán Melindo. Aquí ven ustedes cómo lo rebotan hacia atrás, Joaquín. Se distrajo, creo yo. Perdió un poco la brújula Max Flores con las advertencias del referee por los cabezazos. Y ahí es donde Melindo sacó a relucir el colmillo, le disparó muy rápidas y muy certeras combinaciones y le arrebata el asalto. 10-9, el filipino se apunta al round 3. Bueno, pues arrancamos entonces este cuarto episodio. Hoy al final del tercero ya vi como que medio cansado ahí al mexicano, ya no levantaba los brazos, Joaquín. Le costaba mucho trabajo cuando estaba casi, casi cuerpo a cuerpo con Melindo. Pero el tipo no deja de ir para adelante. Es del estilo así, arrebatado, rústico si queremos, por parte de Max Flores. Pero sigue golpeando, golpeando y castigando también en la zona dañada, particularmente el puente de la nariz de Melindo. No quiero ser nacionalista, pero puede dar lugar a una detención por la cortada. Y si es así, la victoria va a ser por knockout técnico para el México. Llamado de atención por el guante para Milán Melindo y después ahí el mexicano muy bien con la derecha abajo en el costado. Antes había conectado a Milán Melindo arriba, al filipino. Muy bien por Flores, arrebatado, atrevido, valiente. No es fácil ir a pelear a ese lugar, allá hacia Filipinas. Entonces, bueno, hay que tenerle mucha confianza. Mete muy bien ahí el recto con izquierda. Milán Melindo y la gente se lo festeja. Todo está a favor ahora de este pantaloncillo, color negro. Atrás ya vemos cómo dice Melindo, todo mundo está con él. Pero el de México no tiene ningún temor y él va por él. Él va a lo que tiene que ir. Para Max Flores sería el triunfo más valioso de toda su carrera. Está enfrentando a uno de los 10 clasificados, los 10 mejores, casi los 4 organismos en la división de los Moscas. No es poca cosa. El triunfo de Flores realmente sería apoteótico para él. Pero claro, primero tiene que conseguirlo. Hay momentos en donde llegan y se fajan los dos ahí con los golpes poderosos. Reventado ahí el tabique de Milán Melindo. Melindo está pegando a la hora que el referee entra. Ahí sí, ya no me está gustando esto. Melindo ya van dos cabezazos que van secos en este round. El referee entra a separar y Melindo golpea con el referee está adentro. No puede ser. Entró el upper con derecha del filipino. Ahí en pleno rostro del mexicano Flores. Max debe tener mucho cuidado con ese contacto. Otra vez ahora la izquierda. Entra y lo llevan ahí a la esquina. Tiene que aprovechar ese momento el mexicano Max Flores. Está cansado, sí. Además la temperatura, Joaquín, la humedad ha de ser brutal. El calor es una barbaridad y encima de eso el combate encimista que hace por momentos Melindo recargando el cuerpo sobre Max Flores. Y ojo, entramos también con la cabeza. El filipino no sería la primera vez que uno de sus pleitos termina de manera accidentada por los cabezazos que da. Por lo menos 30 grados centígrados suena la campana. Nosotros ya volvemos. Aquí vamos a ver los mejores golpes. Como si va en banda por completo después de ese amago de cabezazo. Viene el bending, después lo conecta con ese uppercut de mano derecha. Y Maximino Flores pues estaba llevando un par de buenos golpes. Ya el tajo sobre la ceja. A un costado de la ceja derecha. Ni siquiera es en las cejas. Es más abierto. Lo cual nos deja claro que fue un cabezazo. Efectivamente el tener el cabello arrape hace que los golpes sean mucho más visibles en la cabeza de Max Flores. Melindo de negro, Flores en azul marino. Aquí se va en banda. Buen trabajo de la cintura. Y vamos a apreciar la tarjeta del especialista del boxeo. Con gusto Paco. 10 puntos a 9. Max Flores retoma un poco la iniciativa del pleito. Y a pesar de haber recibido muy buenas manos de Melindo, él también se dio vuelo conectando con Solidez. Ahí está el tabique de Milán Melindo que es el mejor testigo de que Max Flores retomó la batuta del combate. Exactamente, totalmente. El metódico tiene 28 años de edad. Nació el 29 de febrero. Imagínate nacer un 29 de febrero. Este muchacho nació el 29 de febrero del 88. Debutó el 5 de septiembre del 2005. El metódico que va al frente. Nunca ha sido derrotado por knockout. Las dos derrotas que tiene han sido por la vía larga. O sea que nadie lo ha podido tirar para ganarle una batalla. Lo han tirado, pero él ha regresado para vencer. Esa es la encomienda. Vamos a ver si hoy Max Flores puede hacerlo. Sería maravilloso. 28 años de edad. Para un deportista, sea el deporte que sea, es la plenitud. Es estar en el pico más alto de tus capacidades físicas. Aquí se recarga. Sí lo veo muy cansado. ¿Qué habrá pasado después de ese receso tan largo entre el primero y el segundo round? Me parece que se vació el filipino. No creo que sea estrategia estar aguantando demasiado las manos. Sí, y además no presentando pleitos, sino que solamente se va buscando contragolpear, pero muy esporádicamente, Paco. Y Flores, la verdad, sí está capitalizando. No serán los golpes más sólidos, pero sí está conectando. Ahí se desquitó Melindo por fin. Sí, Melindo soltó a Marra. Me decías, Gerardo Melindo, 84 grados la temperatura. No, humanidad, ¿no? Pues no es tanto, ¿no? Vete a Arizona, están en 110. Ahí te encargo. En Houston, con toda la humedad, imagínate, y están cerca de los 92, entonces, pues sí, no, es una barbaridad, porque aparte, en un espacio cerrado, pues se va acabando el oxígeno. Eso sí, empieza a sangrar otra vez, de manera escandalosa, el puente de la nariz. Llevan al médico, ¿no? Sí, 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 van a pedir que venga la asistencia médica para revisar, porque además... Pero llaman al de México. Sí. Doctor, doctor. Yo lo que estaba apreciando, estaba apreciando el corte tan fuerte que está en el puente de la nariz de Melindo, y el señor referí viene a ver la ceja, y que ni siquiera es en la ceja, está muy arriba. Sí, sí, está fuera de la ceja. Fuera de la ceja, a un costado. Yo creo que tan escandalosa uno como otro, el doctor dice que no hay problema. Vamos a continuar con este quinto capítulo y a reponer cerca de 15 o 20 segundos que se perdieron por la revisión médica. Agacha Flores. Este difícil arte de los puños. Me parece que el referee lo hizo casi para permitirle un respiro a Melindo, ¿eh? Totalmente. O sea, estas triquiñuelas que a veces suelen suceder y que favorecen al local. Y Melindo sale recargado. Claro. Agarró aire, la presión era para el otro. Y termina el quinto capítulo con un Melindo echado al frente. Un enemigo y un traidor. Bueno, pues vaya cosas que luego observamos en el boxeo increíble. La verdad, estaba haciendo un muy buen trabajo, Max. Y resulta que... A ver, aguántenme. Tiene sangre, pero no Melindo. O sea, a ver si tú te dices algo, el doctor. Pero, por favor, incluso voltea sospechosamente el referee hacia la esquina neutral. No, 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 no entiendo. Yo la verdad, sinceramente, pienso que fue un ardid del tercero en el cuadrilátero. La revisión, en todo caso, procedía al tabique de Milán Melindo, que está muy dañado. Le dan toda la oportunidad de reponerse. Y obviamente, con esta breve pausa, Melindo le arrebata el round. A Max Flores, 10 puntos a 9. Insisto, el señor Flores se tiene que poner las pilas porque tiene dos enemigos arriba del ring. Porque además cerró categórico Milán Melindo el round anterior, el quinto. Le dieron chance, sí, de respirar, de tomarse ahí un tanque de oxígeno y arremeter contra el mexicano. Así que este es el sexto episodio. Bueno, pues, venga, ¿no? Venga, Max. Es importante que guarde calma, que esté tranquilo, que la estrategia esté bien delimitada, Joaquín, para evitar cualquier error ya a partir de ahora, ¿no? ¿Sabes qué, Gerardo? Que tiene que pegar mucho más abajo. Max Flores está concentrando demasiado el castigo al rostro, al flexo, pero tiene que golpear al hígado, tiene que quitarle pierna. Mira, Melindo ahí ya hasta como casi prácticamente corriendo, escapando de la zona de fuego. Si le pega abajo, creo que van a incrementarse notoriamente las posibilidades de triunfo por el mexicano. Y bueno, esto hace también que ven ustedes el rostro de Max, ¿no? Cuando llama la atención el referee, está ahí, está sobre, sobre, ¿no? Milán Melindo, y llegan y, a ver, aguas, ¿no? Ay, 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 bueno. Pues, con esto también tiene que pelear. Claro, exactamente. Contra esto también tiene que pelear ahí el mexicano Flores, buscando ahí... Deja Flores, Gerardo, perdón que te interrumpa. Ojalá, ojalá que alguien le avise al Rayito García en el vestidor que estas cosas están ocurriendo, ¿eh? Claro, claro. Porque el Rayito sí va por título, Elmo. Sí, señor. Y aquí está soltando el jab con la izquierda y después busca arriba con la derecha, cantarle ahí muy bien en el rostro a Milán Melindo, ¿sí, Joaquín? Esa nariz, por favor, ese puente nasal está destruido por completo y no ha habido una sola revisión por parte del médico en la esquina de Milán Melindo. Pero es así, estaban muy preocupados por el arco superciliar del mexicano, ¿no? Y ahora le mete un upper bien ahí, bien dado Milán Melindo con la derecha, lo repite, pero ahora se quita muy bien el mexicano, lo tiene entre las cuerdas, Max Flores. Que acostuma justamente ir golpeando metódicamente al cuerpo a quitarle las piernas y al final acabar por abrumarlos de golpes en los últimos dos o tres rounds del pleito. Y el metódico así en español, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Tal cual, incluso lo muestra en un costado de su calzoncillo del lado izquierdo, ahorita lo vamos a ver. Y se vale el comercial, Milán Melindo solamente tiene dos derrotas, las dos derrotas han sido antemexicanas. También Flores solamente tiene dos derrotas, o sea, no tiene un mal récord. Maximino Flores. El de Baja California, saludos a toda la gente que nos ve en esa zona de México, del otro lado de la frontera, del otro lado. De San Isidro, California, allá en Tijuana, un poco más abajo en Senada. También, por supuesto, a quienes nos ven del otro lado de Caléxico, Mexicali, en fin, esta señal que traspasa fronteras. Nosotros estamos en directo para todos los Estados Unidos de América desde Filipinas. Vámonos. Vámonos. Buena mano de la izquierda. Una mano abierta perfectamente, no fue el jab normal. Otra vez el volado de mano de la izquierda lo está enseñando en dos ocasiones. Empezando a enseñar el repertorio Que tiene bastante bueno Este filipino metódico Milán Melindo La reacción por parte del mexicano Ya sonó No se escuchó pero ya había sonado La campana Hacemos una pausa y regresamos Es de Filipinas De regreso observando Los mejores momentos Los mejores golpes entre Milán Melindo Y también el mexicano Maximino Flores, Joaquín Hubo un momento sobre todo al final del primer episodio En donde le metieron la mano Ahí al mexicano Y hubo una confusión también Porque como decía bien Paco No se escuchó la campana De hecho hay protestas por parte de la esquina De este muchacho Melindo Sin embargo el primer round Se lo anota para su causa el peleador local 10 puntos a 9 Melindo hace valer su mayor experiencia Y sobre todo su mayor calibre de oposición Vamos a ver si Max Flores despierta en este segundo round Pues bueno ahí está Max El de Ensenada Baja California Empezando el segundo round Buscando las zonas blandas Pegándole abajo ¿no? Al filipino Empezando pues a mermar las condiciones físicas Que tiene este poderoso asiático Que mete muy bien ahí el cruzado Con la derecha trata de responder el mexicano Busca ahora el upper Vean nada más como metió el cuerpo Encuentra ahora sí el botón del mexicano Afortunadamente no llevaba potencia Ese envío de Milán Melindo Pero tiene que tener mucho cuidado Mucha atención El de Ensenada Joaquín Porque si no lo pueden pescar Y se acabó esto Así es y además hay una desventaja Que tiene por ahí Max Flores La frente al estar a rape Se le abre con alguna facilidad A la hora de un cabezazo A la hora de un buen golpe Me parece Gerardo Corríguez Que ya también está muy cerca De partirse por ahí El puente de la nariz de Melindo Exactamente Se le ve ya muy lastimado Sí, sí, sí El tema de los cabezazos Que bien ahora ahí Conecta con izquierda Mete muy bien ese ganchito El mexicano ahora abajo Excelente Debe llevar quizá más potencia El puño del de Ensenada Porque solamente así podrá Pues hacer algo en el combate En la pelea Está de visita otra vez Ahí en contronazo de cabezas Joaquín Sí, sí, Melindo Tiene la costumbre de entrar Y a la hora del intercambio de cuero Se agacha demasiado Y su estatura es muy corta Entonces esto muchas veces Va a provocar cabezazos accidentales Lo que me gusta hasta el momento Por parte de Flores Es que no se está achicando Que no se está, valga la expresión Arrugando ante un peleador Que lo supera en experiencia Sobre todo en experiencia De corte internacional Y además peleando en casa Y señor Muy metódico Este segundo episodio El mismo ocurrió En el primer asalto Los dos hasta ahora Pues se han cuidado No han Pues no se han soltado En todo lo que traen En todo lo que nos pueden mostrar Y ahora avienta el cuerpo El mexicano Ahí buscando con la mano derecha Llegar con potencia A Milán Melindo Que ven ustedes como Corto, corto Pero va hacia adelante Ahí el filipino Bien, mete la izquierda El mexicano Se está terminando Este segundo episodio A punto de sonar la campana Se encuentran otra vez Ahí cuerpo a cuerpo Muy bien Ahí Enfrascándose Incluso algunos norteamericanos ¿No? Ahora Paqueado es senador De este país Ni más ni menos Ya retirado del mundo Del boxeo Eso pensamos Mientras que Tony Nietes Por ejemplo Quien encabeza esta función Está me parece Todavía gozando De los últimos halos De la plenitud Sí señor Vámonos A la primera De esta noche La marquesina De box azteca Milán Melindo Contra Maximino Flores Una pelea Que nos puede ofrecer Grandes emociones Melindo En casa Con su gente Con su público Con las ganas De celebrar Una gran función De boxeo 19 victorias Dos derrotas Trece por la vía Del knockout Están presentando Al mexicano Maximino Flores Ahí está el aplauso Para el mexicano Y ahora La presentación Para el local Del boxeo De boxeo Él ganó 114 Llbs 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 33 Llbs 2 Llbs 12 Llbs Por knockout Dos derrotas 12 ganadas Por la vía De knockout El El Llbs ¡Bienvenido a ustedes de Cagayan de Oro City, Mesas Oriental, Filipinas! ¡Aquí está Milán, el metódico Melindo! Que fuera campeona ya en los años 80's, el referee Silvestre avanza. Todo listo para una gran función de boxeo desde Filipinas. Alta ventaja le saquen la estatura a Joaquín, impresionante la estatura del mexicano sobre el metódico Milán Melindo. No sé si esto sea tan bueno o tan malo. Es un peleador muy aguerrido, es un peleador que es pegado en los murillos. Lo que queremos ver es qué tanto le va a complicar juntar a un tipo que ya tuvo una oportunidad mundialista y que perdió ni más ni menos que un año, Cayo Estrada. Esta no es pelea de campeonato del mundo, está pactada solamente 10 episodios en el peso, Mini Mosca. Lo de Max Flores me impresiona tener con este peso esta estatura, es impresionante. Primera, primera llamada, primer round, aquí estamos arrancando. El filipino empieza a lanzar su guardia de la izquierda, Melindo el metódico, contra Max Flores. Melindo de negro, de azul y negro, está el de Ensenada, Baja California, el mexicano Max Flores. También ensayando la mano de la izquierda. Mucho más fuerte, más poderoso en su musculatura por evidentes razones. El chaparrito que aquí conecta a la boca del estómago de Flores. El primer aviso fue importante. No hay round de estudio, Joaquín Gerardo. Esto se está llevando a cabo de manera trepidante y otra vez le metió el gancho a la boca del estómago. Sí, 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 ya empezó a buscar Melindo por dónde quitarle piernas al de Ensenada. Pero Flores, la verdad, es un peleador, así como decías Paco, se ve flaquito, se ve muy esbelto, pero es muy aguerrido. Soporta castigo de bastante buen calibre y no se va a doblar a la primera de cambio. Melindo no se caracteriza por la dinamita en los puños, así que apenas, apenas están los primeros escarceos. Exactamente, y otra vez el de Ensenada, Baja California, tratando de hacer por su causa. Sin embargo, se mete tímidamente con esa mano de la izquierda. Viendo hacia el frente. La gente de verdad es que está encendida en este coliseo maravilloso. La parte que está habilitada para el público, está completamente llena. Evidentemente, en la toma abierta se ve una zona donde no hay público, pero es donde están la zona de backstage y las pantallas. Justo allá atrás, lo que veíamos. Y de este lado, Melindo, ¿por qué le dicen el metódico, Joaquín? Porque no acostumbra a noquear a los rivales de un solo golpe, sino que...